SUSCRÍBETE ¡Gracias por ver el video! Pues para que os unáis aquí Contilla la elegante Bueno gente, pues hemos tenido una nueva actualización Y ya sabéis que con nueva actualización, nuevos códigos Y ojo porque ha cambiado un poquito ¿Dónde tenemos que ir a ponerlo? Pues fácil y sencillo, como siempre tenemos que ir a Codes Al bolsito, pero mirad Que si le pinchamos Ahí está, ha cambiado un poquito Esto, así que vamos a ir a por el primero Código nuevecito y os digo lo que Nos van a dar, se viene Tenemos Un montonazo de códigos y ojo con este Super Codigazo nuevecito Megan Plays BOTS, ojo todo en Mayúsculas, todo juntito y ojo con este Codigazo Nuevecito porque nos van a dar Unas botas, así que No esperamos más, se ve increíble Lo copiamos y lo canjeamos Estas botas preciosas Me gustan Y nada gente, vamos A por más códigos Bueno y más códigos es B3APL4YS Guión bajo de Creo que es un 0 o una O Probarlo L1E Y ojo con este código porque nos van a dar Un dolin, no sé lo que es Así que lo vamos a comprobar ahora mismo En 3, 2, 1 Ahí está, madre mía guapísimo Nos han dado una muñequita Para nuestra manita Me gusta Y nada gente, vamos A por otro Codigazo nuevecito Se viene Bueno y otro Codigazo nuevecito Ahí lo tenemos Es 4 billones Ojo, ha llegado a los 4 billones De visitas este Juegazo y ojo con este código Porque nos van a dar Prendas de vestir No sé si una, dos O tres O ninguna Os lo pongo en grande Copiarlo bien Le damos a canjear Y ahí están esas prenditas De vestir Me gustan Muy elegantes Vale, perfecto Le hacemos click para cerrar Y ojo Pues vamos A por el siguiente Ojo con Chopie Guión bajo 1SB4CK Ojo que Las O's No sé si son ceros O Os A ver Creo que son ceros Vale En vez de O's Que la O es más diferente Mirad, lo veis Perfecto Es Chopie Pero con ceros Ojo con este código Porque nos van a dar Tres artículos Gratis No sé cómo Pero lo copiamos Y lo canjeamos Ojo Y está Tres artículos No nos han timado Perfectísimo Para nuestro inventario Me gusta Ojo Desbloqueado Y ojo Vamos a darle a click Para cerrar Y vamos A por el siguiente Siguiente código S3M RST4R Se ve increíble Lo copiamos Y lo reclamamos Y Ahí está Código Activísimo Y vamos A por más Bueno pues este código Ojo con este código Porque es especial Para poder canjearlo Teníais que haber Completado las tareas De The Games El evento que hubo No sé si os acordáis Así que este código Os da cositas No sé qué cositas Porque yo no lo completé Y si le doy A The Games Pues me dice Que el código Está expirado Bueno dice que está expirado Porque supuestamente Yo no he completado Esas tareas De The Games Vosotros probarlo Por si os funciona Y vamos A por el siguiente Bueno vais a tener Vuestro armario Llenito de cositas Porque el siguiente código Es CREK Un código Que nos da cositas ¿Qué cositas? Pues no de acuerdo Así que código fácil Y sencillo Que tío Os lo pone Os lo pone En grande Perdón Lo copiamos Y lo canjeamos Y Ahí está Código funcionando Y vamos A por más Bueno y tenemos Otro código Que es FASHION FASHION ¿Qué nos vas a canjear? Pues a mí nada Porque yo ya lo canjeé Y un código Que nos dio Recompensas Me imagino que será Ropita Pero no me acuerdo Chicos Chicas Así que copiarlo bien Le damos a canjear Y el código Ahí está Funcionando Vamos A por el siguiente Moto Princess Wow Bueno Gente Lo de moto Ojo Que son ceros ¿Vale? M O T Cero Princess Wow Ojo con este código Porque también nos dio Cositas No sé Cuales Así que Copiarlo bien Os lo pongo en grande Se ve increíble Le damos a canjear Y el código Ahí está Funcionando Y vamos A por el siguiente Vamos rápido Porque si no Se nos echa el tiempo Encima Velalas Like Código fácil Todo en mayúsculas Que nos va a dar Más cositas Así que Lo copiamos Lo canjeamos Y dámelo Dámelo Danoslo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Oh Ha habido algo complicado Le damos Y ¿Me ha dado algo? ¿Qué ha sido eso? O sea En cuanto le voy a canjear Ahí está Vale Perfecto El código Está funcionando No sé dónde estaba dando Igual estaba dando A la X Puede ser Y nada gente Vamos A por más Codiguitillos Siguiente es Kitty U Ojo con este código Kitty U Que nos va a dar Más cositas Lo copiamos Canjeamos Y Ahí está Funcionando Vamos A por el Siguiente Chicos Chicas Aquí tenemos El siguiente Codigazo Ojo Con Lana Tutu ¿Y qué nos va a dar Lana Tututillo? Pues chicos Nos va a dar Un vestido De lana Así que No esperamos más Copiarlo bien Le damos a canjear Y ahí está Funcionando Vamos A por el Siguiente Bueno y ojo Con el siguiente Que es C4LLMH4LAY Y ojo Con este código Porque nos va a dar Más Vestimentas No sé cuáles Porque ya lo canjé Hace tiempo En un vídeo anterior Si le damos a canjear Pues me dice Que el código Funcionando Sigue activísimo Y vamos A por el siguiente código El código 235 Vamos A por él Bueno y aquí tenemos El código 235 Ojo con It's Justin Nicolás Y ojo con este código Porque nos va a dar Un conjunto De torso Me imagino que será Para la parte de arriba Así que It's Justin Nicolás A la una A las dos Y a las tres Y ahí está Código Funcionando El tío ya lo canjeó Y vamos A por el siguiente Bueno 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 Ojito con este código Ojo M3RM4ID Porque este Código Está guapísimo Nos va a dar Un traje De sirena De arriba Abajo Así que Lo copiamos Y lo Canjeamos Y ahí está Código Usadísimo Activísimo Y vamos A por el Siguiente Bueno y atentos A Chopie 10K Ojo con este código Porque nos va a dar Un atuendo Tipo Conejito De la suerte Así que chicos Chicas Copiarlo bien Chopie 10K A la una A las siete Y a las ocho Y le damos Y Probarlo vosotros A mi no me funciona Igual Nos están timando Puede ser O no Bueno chicos Decidme en comentarios Si el código funciona O no Y vamos A por el Siguiente Este código Si funciona Bueno este código Supuestamente Me hace como el anterior Vale Reward 4 Classic 1C Un vestido gratis Que nos da Copiarlo bien Respetar mayúsculas Los numeritos Por medio Y un código Que nos da Un vestido Así que No esperamos más Lo copiamos Y canjeamos Y dice Que también El código Está expirado Me suena Algo Radito Pero gente Vamos ahora Si que si Al siguiente código Que este código Si que me va a poner Que el código Está activísimo Vamos a por él Bueno Aquí lo tenemos Es Y Bellaslay Ojo Con este código Porque nos da Un cabello Especial Pelo De gratis Y Bell Aslay A la 1 A las 7 Y a las 8 Y le damos Y ahí está Código funcionando Ya lo canjeó Tillo En un vídeo anterior No lo puedes canjear Más veces Y vamos A por más Aslay Bunny Aslay Bunny Todo en mayúsculas Todo juntito Ojo con este código Porque nos van a dar Unas pantuflas De conejo Como el vestido Que nos ha dado Antes de conejo Pues ahora tenemos Las zapatillas Así que No esperamos más Os lo pongo en grande Copiarlo bien Le damos a canjear Y ahí está Código funcionando Vamos A por el siguiente Bueno pues luego Con el siguiente Porque no teníamos Un collar De perlas Y pestañas Pues con este código Sub M 15 C Y Nos va a dar Eso Un collar de pestañas De perlas Y pestañas Perdón Lo copiamos Lo canjeamos Y a mi Me dice Que tillo No Lo puedes usar más veces Ya lo tienes En tu inventario Y vamos A por el siguiente Bueno y ojo Con el siguiente código Que es Wet Ojo con este Codigazo Porque nos va a dar Un vestido Especial Ojo con este código Porque también me dice Como que el código Está expirado Pero probarlo vosotros Por si acaso Y decirme en comentarios Si le damos a canjear Pues ahí está Me dice que como El código Que está expirado Probarlo vosotros Y si está expirado Lo quitamos De la lista Vamos a por otro Que este código Si que si que Funciona Vamos a por él La bots La bots Y nos vas a dar Pues No me acuerdo No me acuerdo Lo que nos da La bots Pero copiarlo bien Porque el código Funciona Le damos a canjear Y ahí está Código funcionando Perfectísimo Y vamos A por otro Codiguitillo Facilísimo Y aquí le tenemos Facilísimo No os he engañado Bueno gente Lana Ojo con este código Porque nos va a dar Un nuevo outfit Hombre Eso lo sabemos Pero no sé Ni me acuerdo Cómo era Así que Lana A la una A las siete Y a las ocho Ujo Y ahí está Perfectísimo Se agradece Y ojo Porque ya van quedando Poquitos Vamos A por el siguiente Bueno Y vamos a por el siguiente Que este kioz Ojo Con te kioz Todo en mayúsculas Un código Que nos da Un nuevo atuendo Así que lo copiamos Lo canjeamos Y ahí está Código funcionando Vamos A por el siguiente Chicos Chicas Siguiente código Es Leajase Ojo con este código Porque nos va a dar Un top Y un pantalón Rosa Para que vayamos Elegantísimos Así que Copiarlo bien Os lo pongo En grande Y canjear Canjear Y ahí está Perfecto Código funcionando Sigue activísimo Y ojo Porque ahora Por fin Sí que sí Vamos a ir a por el siguiente Y último Código Así que Suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos Poniendo más códigos Aquí De vísteme Para Impresionar Vamos Por el Bueno y ya Completamos Por fin Nuestro Armario Con toda nuestra Ropita Con el último código Que es Lana BOU Ojo con este código Porque nos va a dar Un accesorio De un lazo rosa Para nuestra cabezota Para que no se vea Tanto la frente Así que copiarlo bien Le damos a canjear Y el código Ahí está Perfecto Sigue funcionando Activísimo Y nada gente Estos han sido Los códigos Monde de día Pero bueno ¿Dónde nos encontramos? Pero esto es nuevo ¿Eh? ¿Eh? Es que estamos En el nuevo evento De Halloween 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 Bueno gente Espero que os hayan venido Los códigos Nos despedimos Con un chat enorme Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro Poderosísimo Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Chao Chao Adiós